A la vista del gráfico semanal de los títulos de Celtia, podemos apreciar cómo desde el verano pasado el precio se encuentra construyendo mínimos y máximos relativos crecientes, o lo que es lo mismo, se encuentra construyendo una tendencia alcista. En el más corto plazo, además, presenta una impecable directriz alcista que en el momento actual pasa por los aproximadamente 1,80 euros. El único pero en el corto plazo lo encontramos en el hecho de que al nivel de los 2,09 euros el título presenta una importante zona de resistencia. Este nivel, el de los 2,09, se corresponde con los máximos alcanzados en 2012.